Música Señal memoria en las regiones. A 10 años de la declaración de las fiestas de San Pacho como patrimonio inmaterial de la humanidad, Señal memoria se encuentra en Quibdó para conocer un poco más sobre la relación entre estas fiestas, la ciudad de Quibdó, el río Atrato y el patrimonio audiovisual que sobre esta región del país conserva Señal memoria. El 3 de octubre todos los disfraces y carrozas deben concentrarse en el Parque Centenario para desfilar frente a un jurado que ubicado en un sitio especial dará el veredicto final sobre los premios. Quibdó, como muchos pueblos del Chocó, su terminación termina en do acentuada, que en lengua en veracatío significa río agua, entonces Quibdó significa entre dos ríos, entre dos aguas, porque inicialmente la ciudad estaba fundada en medio del río Quito y el río Atrato. Lo llamaban en ese entonces río grande del Darién, Atrato fue posterior. Y Quibdó entonces es una ciudad que creció dándole la espalda al río Atrato. Quibdó es una ciudad en medio de la selva, una ciudad compuesta por un 99-98% de población afrodescendiente. En el caso del Chocó y muchos pueblos del Pacífico podemos decir que todavía seguimos conmemorando a los santos blancos, europeos y católicos. Fueron santos de la colonialidad y justamente invocan un hecho de posesión del cristianismo, del catolicismo en estas regiones, donde antes estaban primero los indígenas y después trajeron a los africanos. Entonces se buscó una advocación para cada una de estas ciudades y la advocación de Quibdó y San Francisco de Asís, porque se supone que los primeros curas, los primeros religiosos que llegaron fueron los franciscanos, que llegaron a estas tierras y a ellos muchos atruyen la fundación. Y Francisco de Asís sabemos que tiene unas virtudes dentro del santoral católico y entonces esas virtudes las han asemejado a las cualidades del pueblo de Quibdó, por ejemplo, es el santo que ama la biodiversidad. Esta fiesta tiene una gran particularidad que tiene un espacio cristiano y un espacio pagano. En la jornada de la mañana, durante estos 20 días, es el espacio cristiano, es el espacio de la fe, de la piedad y en la jornada de la tarde y la noche es el espacio mundano. Ese espacio mundano es súper importante porque es una forma como el pueblo puede liberar ciertas energías, ciertas frustraciones, ciertas represiones y sacar todo ese sentimiento y resentimiento que lleva y evitar que se vayan por otro lado, que se desborden por otro lado. Pero a su vez hay dos días bien importantes que me parecen a mí, o digamos tres días bien importantes que me parecen, que es el 20 de septiembre cuando sale el pueblo, todo el pueblo sale anunciando el comienzo de la fiesta. Luego el 3 de octubre que salen todos los barrios y luego el 4 de octubre que es el día de San Francisco. El 3 de octubre es el día de San Pacho y el 4 de octubre es el día de San Francisco, el día de la piedad, de la religiosidad. Bueno, Montú Bantú surge desde las inquietudes del historiador Sergio Antonio Mosquera Mosquera, quien en esa búsqueda particular, personal y luego académica, él empieza a ver unas ausencias de la gente negra que no había sido narrada, no estaba siendo narrada en espacios o en experiencias museísticas. Eso lo inquieta muchísimo y entonces un día él decide dejar de seguir buscando y quejarse por qué no estábamos y lo que hace es concebir en su cabeza, en su mente un proyecto donde plasmar estas historias, esta vida de estas personas africanas y descendientes de africanos, es decir, pertenecientes a la diáspora en América Latina y el Caribe, en un lugar que se constituye como Montú Bantú, el único centro de memoria, documentación y materialidades afrodiaspóricos en Colombia, una de las mayores experiencias de Latinoamérica. Este proyecto viene creciendo desde hace 20 años, hace 13 años está constituido como fundación y hace 13 años aperturó sus puertas al público para ofrecer una experiencia museística, un recorrido histórico-cultural desde África hasta América, el Caribe, centrándose en el Chocó y en Quibdó donde estamos ubicados. Después de la entrega del bastón de mando y cuando cada desfile pasa por un barrio distinto, se realiza una especie de baile con banderas que es un saludo, pero a la vez un ritual que acompaña la entrega del mando de un barrio a otro. Para nosotros las fiestas de San Pacho son una fiesta que involucra todo lo que tiene que ver con la alegría, con el folclore autóctono en la región. Se dice que son una fiesta de Quibdó, pero en realidad son las fiestas de todo el departamento del Chocó y de Colombia porque aceptamos todas las personas que quieran venir de cualquier lado del país. Bueno, la comparsa realmente es un grupo, es una comparsa que llamamos comparsa San Pachito, donde tenemos profesionales de las diferentes áreas, personas que aman la cultura, que les encanta la danza folclórica, que les encanta la chirimía y que realmente quieren este proceso. Nosotros hemos salido a representar al departamento, hemos estado en Ecuador, en Buenaventura, Bogotá, Cali. Entonces es como una pequeña muestra de lo que son las fiestas de San Pacho, haciendo algo organizado, haciendo comparsos o pasos que cada uno del grupo hace el aporte para nosotros poder elaborar unas coreografías. La creación de los temas de las carrozas que hace es individual, pero la realización es colectiva, pues mucha gente del barrio aporta su trabajo. Una de las personas que más trabajo tiene durante la fiesta, aparte de los músicos, es Mianco, pues elabora no solamente la carroza de su barrio, sino que es llamado para trabajar en otros barrios. Las fiestas de San Pacho son unas fiestas patronales que se retoman desde la evangelización por los católicos franciscanos, precisamente por este río que tenemos aquí, el río Atrato, fue que entraron las fiestas de San Pacho. Al lado está la catedral magnífica. Las fiestas de San Pacho son un gozo, un derroche de felicidad, de cultura de los chocuanos, donde participan todos los ciudadanos de Colombia y el mundo, especialmente de Quibdó, que se forma la fiesta de 12 barrios franciscanos, iniciando con Tomás Pérez y terminando con Alameda Reyes. Y el niño Jesús que participaron hoy hace una gala de cierre con sus comparsas y un derroche del bunde que no puede faltar de la gente que no lleva traje autóctono mostrando esa parte de la fiesta. Y hoy en la tarde se cierra con un recorrido de los disfraces de todo el recorrido que sucedió durante los 12 días de la fiesta de San Pacho. Bueno, en el marco de la fiesta de San Pacho se desarrollan unas muestras culturales en los 12 barrios adscritos a la fundación en las horas de la noche, donde cada grupo lo invitan a que haga una muestra de tres danzas acompañadas de la chirimía, que es la base principal de la fiesta. San Pacho es una fiesta donde invitan a la gente a pecar y a rezar, donde se toma trago, pero la gente también participa de la parte religiosa en honor al santo blanco que tenemos. Las fiestas de San Pacho como patrimonio material de la humanidad son fundamentales conocerlas porque en ellas se muestran todas las vivencias del departamento, toda su riqueza cultural, natural, social y política que se vive acá. Entonces es fundamental que las personas de Colombia, de otros países vengan a conocerla, cómo se convierte la cultura acá en el departamento, toda esa riqueza que tiene nuestro departamento, esa belleza, cómo convivimos en paz y en armonía con elementos fundamentales como es la música y la danza, que nos hacen ser felices y nos identifican como chocuanos. señal memoria, imágenes y sonidos para la historia.